Los perros no solo son el mejor amigo del hombre, también generan un mercado importante a su alrededor. En medio de la pandemia, la venta de alimentos para mascotas registró un aumento del 81% en el 2020. Por el contrario, las ventas tradicionales aumentaron solo 8.1%, lo cual no es una mala cifra, pero sí es más estable. Dichas cifras las proporcionó la compañía Gran Can, quien asegura que las opciones en los canales de venta son clave para el crecimiento y para acceder a más opciones en la comida para nuestras mascotas. Todo esto toma lugar luego de que este 26 de agosto se conmemore el Día Internacional del Perro. Esto fue una idea de negocios.